Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo bonus de 9bits Podcast y esta semana va a haber un tema transversal que atravesará todos los bonus que vamos a hacer, que es el tiempo, el paso del tiempo, hacerse viejo. Y diréis, ¿por qué? Bueno, amigos míos, porque este viernes, 31 de mayo, cumplo 41 años, estoy más cerca de los 50 que de los 30, y eso ha hecho que, bueno, que pienses severamente en que, Dios mío, yo hace dos días tenía 25 que ha pasado con mi vida. Así que vamos a hablar justamente de el tiempo y los videojuegos, los remakes, la nostalgia, los géneros, cómo todo avanza. Vamos, que va a ser una serie de podcast de autoflagelarme muy duro porque empieza ya no a gustarme ser mayor. Así que, bienvenidos, y hoy empezamos esta serie sobre el tiempo, ser viejo, aún no sé cómo voy a llamar a estos bonus, creo que ser viejo o puta edad, no lo sé. Empieza con el remake de System Shock. Bien, la pasada semana he estado jugando al remake de System Shock. Bueno, quizás no sepáis qué es este juego, pero seguro que sí que conocéis Bioshock. Bioshock es un videojuego que, pensad en él, es un título en el que, si os dais cuenta, es un FPS, ¿vale? Pero el ritmo de avance es más lento, sí que es cierto que en Bioshock 2 y en Bioshock Infinite el ritmo se acelera. Es un juego que es un shooter, pero los disparos tienen mayor cooldown, tienen más tiempo de disparos. Es un videojuego bonito, pero tiene un tipo de estética como muy rotunda, como muy de granito, como muy de paredes largas con una sola textura, en lugar de los FPS que se pueden hacer a día de hoy, ¿no? Con mucho más ricos, mucho más detalles. Entonces, si nos damos cuenta, es un videojuego Bioshock que tiene unas texturas, unos mimbres muy concretos. También tienen videojuegos que quieren contar una historia, que quieren pararte, sobre todo, que quieren detenerte, que quieren que te quedes quieto mirando, bien sea a través de una ventana la hermosura que hay bajo el mar, bajo el mar, o bien también mirando una nota, ¿no? Entonces, Bioshock tiene unas costuras muy concretas que, sin duda ninguna, vienen de System Shock. System Shock es un videojuego original que viene del año 94. 1994 es una época que ya nunca volverá, porque nos hacemos viejos y nos pudrimos. Yo ya huelo a carne muerta. Era una época en la que era muy bonita. Es el año en el que salió la primera PlayStation. Es un año en el que no sabíamos muy bien si hacíamos píxeles o polígonos. Las máquinas aún no daban todo el rendimiento que daban ahora. Y precisamente cuando queríamos crear vistas en primera persona y que los ordenadores no se freeran, lo que hacíamos era recargarlo todo con un haz muy agresivo, con un marco muy grande, ¿no? Que dejara un pequeño espacio para la visibilidad. En System Shock, en esta época, en el 94, y System Shock es un juego, de nuevo, muy similar a Bioshock, un FPS. Claro, ¿qué pasa? Que no podemos hacer una acción frenética si queremos añadir tanta información en pantalla, tanta información visual con esa calidad, con lo cual los enemigos estaban más separados entre sí. Eso llevaba a ideas. Las texturas eran mucho más crujientes, muy pixeladas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho volver a estos juegos, a este System Shock. A mí me hizo gracia porque yo me estoy ocupando del libro de RBA sobre The Elders Scrolls. Y cuando me fui a los videojuegos primeros de The Elders Scrolls, mola porque a mí me encanta, os he de decir que me apasiona, diseñar con limitaciones. ¿Por qué? Porque en esta época tenían unas ideas. Queríamos hacer esto, queríamos hacer lo otro, queríamos hacer no sé qué. Y me pongo a preproducción a dibujarlo, pero la máquina no nos deja. O sea, ¿qué solución encontramos? Bueno, pues en lugar de poner dos enemigos tan juntos o tres enemigos, separalos más entre sí. ¿Y cómo puedo hacer que la persona se divierta entre este enemigo y el otro enemigo? Entre combate y combate. Vale, ¿cómo hacemos? Oye, pues ponle narrativa. Tengo una idea, ponle terror, ponle incertidumbre o ponle una nota para que se pare, ¿no? Ah, vale, pero entonces ya no tenemos un FPS, ya no es un juego de combate. No, ahora es otra cosa, ¿qué es? Ah, es un survival. ¿Y qué hacemos con el survival? No sé qué. ¿Entendéis? Me gusta mucho cuando en esta época, en el 94 y antes, se enseñaba con limitaciones, porque las limitaciones en el videojuego generan estéticas, generan ritmos, generan narrativas, generan ideas, generan formas de pensar. Y las limitaciones de System Shock en el 94 han construido los ritmos que en el futuro dieron origen a Bioshock. Y esto mola mucho. A mí me mola mucho especialmente porque yo ahora que ya peino canas, bueno, no peino canas afortunadamente, aunque me estoy haciendo viejo y ya huelo a que la tierra me llama. Me estoy dedicando mucho en unir. Yo en unir llevo TFM de alumnos. Yo, como siempre os digo, ahí me da mucho pudor enseñar cosas que yo no he hecho. Yo sí que he analizado cosas y puedo enseñar a analizar, pero yo no puedo enseñar a desarrollar, ¿no? Entonces, me está ocurriendo que estoy aconsejando a los alumnos qué elementos tienen que tener en cuenta para un mejor análisis, qué elementos tienen que pararse para la hora de construir su juego, ¿no? A ese nivel yo enseño a analizar, pero no a hacer. Y me es curioso porque cuando un alumno a día de hoy sale de un TFM, sale de una escuela de videojuegos, claro, sale con la sensación de que puede hacerlo todo, ¿no? Sale con la sensación de que no hay limitaciones. Sale con la sensación de que puede comerse el mundo, ¿no? Y que puede hacer lo que quiera. Tengo un grupo de alumnos que han usado una AIA con un Real y les ha sacado un personaje que estaba hecho a altísima resolución. O sea, era mi padre, lo veo y digo, pero si es real, ¿no? ¿Pero qué pasa? Que, claro, un personaje con esta fidelidad te obliga a que el resto del entorno tenga esa misma fidelidad, a que la historia tenga ese nivel de fidelidad, a que las animaciones tengan ese nivel de riqueza. Y les decía, niños, ¿váis a haceros unas animaciones tipo un charted 4 para defender esta calidad gráfica? No. Ah, entonces tuvieron que autolimitarse, ¿no? Y están buscando ahora un estilo propio para autolimitarse. ¿Entendéis? Entonces es curioso porque a día de hoy ocurre eso. Otro caso con otro alumno, ¿no? Está haciendo un juego, un shooter muy interesante, pero le ocurre que quiere ponerle superpoderes, también es un proyecto muy interesante, ¿no? Y la idea es que puedas avanzar por el mundo con poderes especiales, ¿no? Como viendo detrás de las paredes y tal. Pero de repente me dice, tengo hechos, tengo hecho la IA, la inteligencia artificial, para los personajes que van a melee, que te atacan con un palo, pero no con los personajes que disparan, ¿no? Y le digo yo, tío, el TFM hay que entregarlo en tres meses. Limítate. Usa solo personajes que te atacan a melee. Y haz de eso tu mayor arma. Y me dice, ya, pero yo quiero que el personaje que ataca, yo creo que mi personaje que juego, pueda coger las armas de disparo a distancia de los enemigos y usarlas. Y le digo, sin problema, planteate la idea de que el personaje que te va a melee con un palo, en lugar de eso, te ataca como si fuera un palo, pero con una metralleta, porque no sabe usarla. Y luego la recoge y me dice, claro, pero eso me obliga a cambiar la historia del juego que yo quiero plantearle. Y yo, es que de eso va a hacer videojuegos. ¿A poco que leas a Jordan Mechner con sus diarios The Prince of Persia? A Hieta Kamiyasaki, a Tanimura con Dark Souls, te das cuenta de que siempre hay que empezar por las mecánicas, por las limitaciones técnicas, y que eso nos guía hacia la narrativa y con eso avanzamos, ¿no? Entonces, me encanta como esta distopía, ¿no? Esta locura de que antes los desarrolladores crearon juegos limitándose y estéticas limitándose y ahora los chavales tienen que limitarse a sí mismos negándose todo lo que puede proponerles un motor gráfico para no hablarse locos y crear juegos interesantes, ¿no? Me está molando mucho, de verdad. Ahora que soy mayor y puedo ser el gurú de la gente joven, los que un día nos matarán a todos porque nos morimos de viejos, estas cosas, ¿no? Y la cosa es que System Shock, el original, era justamente eso, eran limitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú juegas al System Shock original del 94 y las texturas eran poligonosas, eran feas, y eso generaba una estética de miedo, de terror. Los escenarios se notaban vacíos porque no había otra forma de hacerlos y eso generaba una sensación de angustia, de incertidumbre. Y la cosa es que, además, todos los modelados, todas las sillas, las mesas, todo era como muy geométrico, muy cuadradote, como muy de constructivismo ruso, muy rudo, ¿no? Y eso generaba, al final, a la postre, una sensación de pesadez, de dureza, ¿no? Y si tú juegas ahora un juego del 94, a System Shock, notabas esto. Y luego, el HUD, lleno de información, lleno de datos, te daba una sensación como de hacker, como de información, como de tener que gestionar muchas cosas. Lo divertido es que, ahora que tenemos todo este poder que os comentaba, que tienen los chavales que hacen el TFM y que tienen cualquier persona, es relativamente cómodo decir, voy a hacer, voy a hacer un cambio radical, voy a hacer Final Fantasy 7 Reverse, voy a traicionar la estética original y no pasa nada. Voy a traicionarla. El otro día estaba por Twitter y había un chaval que estaba sacando una demo técnica, un prototipo, de Final Fantasy 6. Y en lugar de respetar su pixel, en lugar de respetar ese uso del teatro tan fino, esa cámara estática, ese humor del pixel, directamente cogió un Real 5 y planteó una terra caminando por una ciudad con la luna. Muy bonito. Pero no está ahí la estética original. No como rechazándola, como pensando que las limitaciones son malas, en lugar de que las limitaciones son los canales, son los carriles, es el camino, son las vías del tren. Benditos trenes, qué buenos fueron en tiempos pretéritos y cómo están desechados ahora por la juventud. Están ahí para justamente guiarnos hacia la estética. Las limitaciones nos llevan a una estética. La estética del videojuego está ahí por esas texturas, está ahí por la separación que hay que hacer entre enemigos y así es como se crean las estéticas. Y lo cuento todo esto justamente porque el remake de System Shock me ha encantado, me está encantando, me está rechiflando porque han limpiado la imagen, han limpiado el haz, han limpiado a los enemigos con una calidad de a día de hoy pero respetando la estética. Es el camino opuesto a lo que ha hecho Reverse. Tú juegas a Reverse, lo juego yo, y me siento como un chaval. He hecho un podcast especial justamente para eso. Parece que te pones la gorra para el revés. ¡Hey, chavalotes! Así era Final Fantasy VII. No era así. Había una estética en el polígono low-fi, había una estética en todo lo que había. Ahora no, ahora cambia. ¿Qué pasa? Que Reverse, como cuento en el podcast, ha hecho una cosa muy guay y es que ha usado la memoria, ha hecho el final, va muy relacionado con la memoria, lo que plantea el juego a nivel interno va muy relacionado con la memoria del jugador y de los personajes del juego. Mola, ¿no? Pero el remake de System Shock, no. Todavía se ha quedado con los ordenadores gordos y cuadrados. Respeta el polígono cuadrado, el cuadrado. Porque si nos damos cuenta, en los juegos actuales, las estéticas que tiran de alta resolución y de gráficos chiripitiflauticos, el cuadrado ya no es parte de la estética, es el círculo. El círculo está en todas partes porque la curva es ese futuro, ¿no? La curva. Si pensáis, por ejemplo, en un Mass Effect, es curvo todo, es brillante. No, sin embargo, en esta época las cosas no podían brillar. Son opacas, son rudas, como Bioshock incluso. Y había cuadrado y de vez en cuando una pequeña curva. Y a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, en System Shock cómo trabajan con el monstruo. El monstruo en System Shock era un zombie lento y horrendo. Y eso está trasladado también aquí al remake con monstruos feos y horrendos. Las texturas lo que han jugado con una cosa muy guay que es crear monstruos cuadradotes con poca definición y muy manchados, muy sucios. La suciedad como la traslación de esa estética. Y hay una cosa que hace muy interesante que es que cuando el personaje, tu personaje, tiene que ponerse, acercarse muchísimo a un objeto, ese objeto se rompe, se texturiza como si fuera un jugo de la primera play. Y mola porque tú podrías pensar esto es nostalgia, esto es para apelar directamente a los jugadores de su época, a los viejos como yo, a los que nos estamos pudriendo porque nos hacemos viejos, ese es el tema de esta semana, y no lo es. Es justamente estética. Y lo interesante del remake de System Shock ya no es que das únicamente en cómo traslada unas cosas a las otras, sino también en que cimienta estéticas y te dice que se pueden conseguir cosas concretas con lo que ha hecho el remake de System Shock. Es decir, si yo cojo un shooter en primera persona, separo más a sus personajes, les doy una estética más cuadrada, cargo más la gestión del inventario porque es lo que hace System Shock. Es decir, la respuesta es sencillo, si tengo un HUD muy grande en el que va a haber mucha información y voy a poner muchos objetos, tengo que forzar la gestión de inventario, la fuerza. Si forzo esto, esto afecta al diseño de niveles, tengo que cargarlos con objetos inútiles, que es el motivo también por el que a un Skyrim a día de hoy está lleno de objetos inútiles porque procede de esta época. Lo lleno. ¿Qué puedo hacer a día de hoy? Paso de todo eso, limpio, limito y me voy a estas tonterías de la calidad de vida que honestamente conducen al videojuego a ser consumido como un producto y lo que hacen estas estéticas de System Shock es más llevarnos al juego como experiencia, a que yo tenga que ver una estantería y como estoy condenado por la gestión de objetos, a veces te hay que mirar y decir ah, este objeto no, este objeto sí. ¿Os dais cuenta la experiencia cómo cambia? Pues System Shock lo que hace es que valida todo esto, crea un sistema de menús para que la imagen no se vea perjudicada, por supuesto que hace System Shock y dice tampoco soy tonto, System Shock en el remake dice tampoco voy a llenar el HUD con cosas, voy a dejarle imagen en línea más limpia que pueda y me monto mis inventarios traseros, lo he jugado con Play 5 va genial con el mando, la gestión de inventario, el uso que hay y ¿qué hago? Pues bueno, me fijo en lo que hace por ejemplo Minecraft y pongo una serie de atajos o los MMORPG me pongo una serie de atajos en la parte inferior del mando ahora los mandos tienen dos gatillos dos sticks arriba juego con eso y trabajo pero no traiciono a la narrativa System Shock sigue siendo un juego pese a los atajos y pese a un HUD más limpio es un juego denso es un juego pesado ¿por qué? porque además en esta época en la que había que limitar mucho las cinemáticas en la que además los juegos no podíamos alargarlos mucho porque ocupábamos memoria hacíamos juegos de baja comunicabilidad en los que tú tenías que caminar despacio por un escenario ver cosas y no sabéis lo que me gusta de System Shock de este remake la falta de explicación de las cosas o sea, me encanta yo he notado un placer insano al jugar en System Shock en esta estética tan ruda tan tranquila pero a la vez tan tenebrosa que no me guíen o sea vengo de jugar como se decía Final Fantasy 7 Reverse un juego que me ha gustado pero en el que hay una necesidad insana de que avances de que te pongan un mapa de que te digan un punto de que te digan listadas las misiones que tienes ¿no sabéis el placer que sentí en System Shock en los primeros niveles cuando de repente había una puerta cerrada con un botón y ponía cerrada sala de máquinas y encontré una nota que decía George he encerrado el código de la sala de máquinas en la realidad virtual y la realidad virtual estaba en otra sala distinta y yo directamente tuve que pensar ah vale si me meto aquí con esta nota que he leído es decir que el juego sea capaz de sumergirte en una estética hostil porque al final es una estética con un toque hostil que te obligue a pensar que te obligue a reflexionar que te obligue a decir el mundo es hostil pero es navegable y eso me traslada además a estas sensaciones del 94 y tengo que buscarme la vida os juro que sentí un placer inmenso y me he sentido una inteligencia suprema al leer la nota al meterme en la máquina de realidad virtual al acercarme a esa máquina y que se vieran esos píxeles gordos de la época del 94 al meterme allí al enfrentarme a un minijuego raro de naves encontrar el código y que luego la puerta se abriera y que la puerta en cuestión fuera una cosa opcional para encontrar una pistola porque llevaba un rato largo sin saber dónde había una pistola esta serie de sensaciones son geniales que son también muy de Doom por ejemplo de cuando encontramos puertas secretas que no tenemos por qué encontrarlas pero todo esto es parte de la estética porque cuando hablamos de estética no únicamente hablamos de colores o de estilo cartoon una estética es el conjunto de emociones de significados y de sensaciones que te transmite una imagen que estás viendo en concreto qué me quiere decir cuál es su significado en el videojuego esta imagen va relacionada con el jazz con la textura y hasta con los ritmos de juego porque esta distancia entre enemigos este elemento gordo este elemento cuadrado me transmite ideas me transmite sensaciones esta hostilidad que tengo que superar este desafío ¿sabéis el placer que es además que en Sister Shock cuando te enfrentas a sus intrincados puzles de tuberías no te aparezca un tutorial que te explique cómo hacerlo? Dios de mi vida os lo juro que estaba con un placer inmenso por disfrutar de todo esto y sobre todo por la coherencia porque es coherente el estudio ha decidido respetar la estética limpiarla lo justo ser igual de opaco con la información ser duro ser letal pero a la vez ser lo suficientemente inablegable y cómodo para avanzar y me parece un trabajo de locos ya no hay un jaz gordísimo e inmenso pero sí que hay un minimapa que solo te muestra por dónde vas cuando has pasado por ahí sugiriéndote que rompas con la opacidad del mundo no hay monstruos texturizados feos pero sí que vuelven a aparecer ahí cuando se te acercan además mola porque tienen esa sensación de Dungeon Crawler ese rollo wizardry ese rollo de avanzar por mazmorras que System Shock lo tiene porque al final este juego en el 94 todavía estábamos evolucionando desde los juegos de explorar mazmorras por casillas y avanzamos hacia nos llevamos los mundos abiertos todavía hay ese rigor y os aseguro que ha sido un cariño estupendo ha sido fantástico descubrir justamente por esto cómo funciona System Shock pero sobre todo principalmente por eso porque es un juego me parece fundamental para entender esta estética del 94 cómo traducirla y qué nos puede ofrecer Soberbio el remake de System Shock os lo recomiendo tanto para los que tenéis miedacios y estáis ya un pie de la muerte para que recuperar sensaciones de la época pero sobre todo para apreciar además los de mi época cómo se hace una traslación con tanto respeto y además cómo se reivindica una estética un estilo jugable con solvencia calidad y fuerza y a la gente a los jovenzuelos alocados de a día de hoy que tenéis toda la vida por delante y que todavía sentís mariposas en el estómago y os enamoráis todavía y amáis la vida y que dormís dos horas y estáis estupendos también que a través de este remake de System Shock descubráis estos ritmos que creo que luego os podrán invitar a jugar a otros juegos como por ejemplo Kingsfield porque tiene justamente esos ritmos espero que este podcast os haya gustado ya no es solamente una recomendación de que juguéis al remake de System Shock sino también es como una especie como de canto de llamamiento a que apreciemos las estéticas del videojuego y cómo estos remakes las están recuperando y las están haciendo valientes válidas yo honestamente es un juego que recomendaría a mis estudiantes de unir para que vean cómo a través de limitaciones concretas se consiguen cosas concretas porque creo que es importante eso entender que siempre que estamos en un medio como el videojuego artístico pero tecnológico la tecnología nos limita y es importante apreciar esas limitaciones y no vanagloriarnos de sus posibilidades el remake de System Shock es formidable y seguimos mañana otro capítulo más sobre ser viejo el videojuego envejece con nosotros y nosotros envejecemos con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!